El proyecto Crecer es Posible llega al Bajo Cauca con el objetivo de propiciar el desarrollo socioeconómico de la región, generando capacidades y competencias en el tejido empresarial. Para tal fin, abrió convocatoria dirigida a empresarios y comerciantes formales e informales de Nechí, El Bagre, Zaragoza y Caucasia, quienes podrán hacer parte de las capacitaciones que se brindarán. Crecer es Posible es un proyecto que trae la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, en alianza con la Caja de Compensación Familiar con Fama y la Cámara de Comercio en Magdalena Medio y Nordese Antioqueño, que busca brindar fortalecimiento a los microempresarios del Bajo Cauca a través de dos componentes, uno que es capacitación y otro que son tutorías personalizadas. Los interesados pueden inscribirse en las instalaciones de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, en el municipio de Caucasia o comunicarse al 839-7030, extensión 112. Para ellos no va a tener ningún costo, pero nosotros estamos haciendo un esfuerzo bastante grande, de hecho, Esumer va a ser quien se va a encargar de dar las capacitaciones, entonces es muy importante que lo aprovechen porque van a ser certificados por Esumer y además van a adquirir conocimientos importantes para que esos negocios salgan adelante, sean más prósperos, sean mejor administrados y realmente podamos impactar en la economía de la región. Anímate y participa en el proyecto Crecer es Posible, una oportunidad gratuita para fortalecer sus conocimientos y lograr que su empresa o negocio sea más próspero.